Hola, bienvenidos todos a mi canal. Esto es Carmen en azul y rosa y hoy os traigo un vídeo de las últimas compras de Primor. Hacía mucho que no subí este tipo de vídeo y bueno, pues he hecho una compra bastante grandecita y os la quiero enseñar. Bueno, en realidad la he hecho en dos días. Estuve, hoy estoy grabando en domingo, pues estuve el viernes en Primor de Zubierte y el sábado en Primor de Megapark. El sábado a la mañana teníamos que ir a Ikea a mirar unas cosas y ya de paso, pues como el pisuerga pasa por Valladolid, me cogí y me escapé un poquito hasta el Primor, que el Primor de Megapark me gusta bastante porque es que lo que yo más compro, que puede ser Técnic y puede ser W7, lo que más me gusta, pues es que tienen bastante, lo tienen dos stands enormes, muy bien iluminados, con prácticamente todos los productos de cada marca. Entonces, bueno, pues voy más al de Bilbao, obviamente, porque es el que me pilla más cerca, pero bueno, el de Megapark en ese sentido lo tienen muy bien. Entonces, venga, vamos a ello. He comprado cosas de maquillaje, por decir así, y cosas que no son de maquillaje, champú y cosas de esas. Entonces, bueno, así en plan totu revolutum lo que vaya saliendo. Venga, he comprado estos discos desmaquillantes de la marca Bifase o Bifase, no sé cómo se llama. Yo de estos tengo un parte de desodorantes, tengo también unas toallitas limpiadoras que compré desmaquillantes, que me gustan bastante y estos, bueno, yo generalmente siempre suelo comprar los discos desmaquillantes en el Lidl porque vienen cosidos, pero bueno, me empezaban a hacer falta, estaba allí, pues ya los he cogido allí. Estos vienen 120 discos, también vienen cosidos, me fijé, no sé si se puede apreciar ahí que vienen cosiditos, porque si no a mí me dan mucha dentera. Y estos, como digo, traen 120 discos y cuestan 1,25. La verdad es que los del Lidl no sé cuánto cuestan, pero bueno, me hacían falta, los cogí ahí. Pues esto es una cosa. Otra cosa que he cogido ha sido pasta de dientes de colgate, esta la utiliza mi marido para las encías y bueno, os diré que aquí también ha sido el sitio donde más barato lo he encontrado. Es una cosa que generalmente sí que suele costar este precio, 3,99. Yo en Arenal creo que la he comprado a 3 euros alguna vez, pues en Primor la vi, no sé cuándo ha sido, la semana pasada a 1,75 y ya la han subido de precio, a 1,99. Pero bueno, sigue siendo el sitio más barato donde la he encontrado. Pues esta también he comprado. Más cosas. He comprado unos champús también para mi marido que vienen así de HS. Él utiliza lo que es el Classic y viene el Duo de 2, lo pongo así, a ver si no os hace reflejo con la ventana. Eso es el Classic, el Duo de 2 y estos no sé cuántos mililitros traen. No es tampoco muy muy grande, el formato este no es muy grande. Ah sí, 230 mililitros viene aquí y estos me han costado los dos, 4,89 que me parece un precio también estupendo, teniendo en cuenta que vienen dos botes. Pues esto, otra de las cosas. He cogido de Bavaria, me he cogido este desodorante. Han cambiado los formatos de Bavaria, ¿vale? Antes los desodorantes venían en este formato y yo tengo algunos, pues venían en este formato. Ahora los han cambiado y vienen todos en este. Bueno, a mí personalmente me gusta más este, aunque quizá este es más práctico porque aprietas y ya está, no hay que quitar la tapa, pero a mí me gusta más este, estéticamente me gusta más este formato. Este no tiene precio, pero me parece que me costó 1,99 o una cosa así. Y ya sabéis que yo soy la loca de los desodorantes, pues este también. Estoy así, como en plan no sé dónde ponerlo porque como veis da bastante reflejito. Bueno, pues este es el dermosensible 0% alcohol. Este también cogí. De Bavaria también cogí este jabón íntimo. Y este he repetido con él. He cogido este porque había cogido otra vez, que todavía está a punto de terminar. Tengo dos abiertos y ese está a punto de terminar, el de aloe vera. Que es así, igual que este, pero en color verdecito. Esta vez he cogido el de rosa mosqueta. Y bueno, seguramente como tengo un toque muy raro, pues si hay en tres colores, la siguiente vez coja el otro color. El de aloe vera a priori no tengo intención de repetir, no porque no funcione bien, funciona perfectamente. Sino porque el olorcillo que tiene no me gusta mucho. Este no le he abierto, lo mismo que el otro, tampoco le abrí, vamos a olerle. Bueno, este tiene un olor distinto. El otro no es que huela mal, simplemente que es que a mí el olor no me hace gracia, pero no huele mal. Este cuesta 1,99 y a mí, como os digo, el de aloe vera, el que se te pone que tiene ácido láctico, acción hidratante. Este, el de aloe vera me parece que era acción protectora, este es acción hidratante y el otro que hay de otro color, que no sé de color verde, no sé qué acción. Cada uno tiene una acción, pero bueno, yo este le he cogido y el otro, pues por el olor, como os digo, funciona bien, pero he preferido cambiar. Pues este también, por seguir con Bavaria, me he cogido estos dos sprays de manos. A ver, claro, yo, si mi canal se llama así, es porque yo no puedo decidir entre cuando hay algo azul y algo rosa. O me llevo los dos o no me llevo ninguno. Bueno, afortunadamente estos son cosas baratas, me ha costado cada uno de ellos 1,39, me cuesta 1,99 y en primor 1,39. Y entonces, bueno, como esto es una cosa que vamos a usar, pues me cogí los dos, pues eso, uno en azul y uno en rosa. Entonces, estos no he utilizado nunca. Tengo unos de la marca Pierrot, que cogí en Arenal también hace mucho tiempo, pero no me resulta práctico el formato porque no tienen spray. O estos de Mercadona, que son quizá más pequeñitos, esos están bien, también suelo utilizar, pero estos me gustaron. Así con el spray, pues cogí los dos. Ya os contaré en productos terminados qué tal han funcionado tan bien. Bueno, pues estos también. ¿Qué más? Cogí dos cremas de manos. Cogí esta, que es de la... Bueno, esta me ha costado un euro, que son de estas cosas que tienen ahí. No los batiburrillos de un euro, ¿eh? Sino en estos que ya tienen ahí cosas, pues que tienen serums, que tienen toallitas desmaquillantes, que solo se están así, tienen las diademas para el pelo, tienen las libretitas, pues esos los cogí ahí. Me he cogido dos. Me cogí esta que pone de la marca Barwa. Que igual en su portal la conocen. Yo desde luego en el mío no la conocemos. Y esta pone que es crema de manos aloe vera. Para manos secas y piel sensible. Vale, pues me cogí esta. Me costó un euro. Trae 100 mililitros. Y voy a ver cómo huele. Porque la tengo sin abrir. A ver. Pues huele rica. Sale así, blanquita. Y vamos a ver. Y yo cremas de manos utilizo mogollón. Porque como las tengo también siempre muy estropeadas, pues utilizo y pues eso, lavándolas. Huele rica. Huele riquita, ¿eh? No huele mal. Yo las manos las tengo hechas polvo. Entonces siempre utilizo, igual que los labios, o sea, los cacaos y las quemas de manos van a toda velocidad. Entonces, bueno, esta lo que estoy viendo es que es un poco pegajosita. Aunque se ha absorbido bien, es un poco pegajosita. Pero bueno, por un euro este pedazo bote, pues total, para echarnos a troche y moche, fenomenal. Bueno, me cogí esta también, de Alisa Asley. Y es que pone leche hidratante perfumada para manos y cuerpo. Aquí pone que costaba 6,95 y me ha costado un euro. Vamos a ver cómo viene. Esta viene, esta no la voy a abrir. Porque como tengo la otra abierta y tengo otras en uso, no quiero que se me ponga mala. Esta me la voy a abrir. Sí que huele un poco perfumadita, pero no se nota mucho, ¿eh? Pero disculpadme, chicas, que no la abra. Bueno, y esta me llamó la atención porque ponía 6,95. A ver, Alisa Asley, ya sabéis que es una marca, bueno, no sé si es de perfumería o de qué. Yo la conozco por la colonia de Musk y por alguna colonia que me he cogido también de olor de patchouli. Que la verdad es que huelen ricas, pero no huelen nada, ni la una ni la otra. Entonces, bueno, me llama la atención que costase esto 6,95, un bote de 100.000 litros, porque es que es casi lo que te cuesta la colonia. Entonces, no sé si el precio estaría correcto o no. Bueno, de marca, por un euro, pues la probaremos. Y como sirve para el cuerpo, también pone leche hidratante para manos y cuerpo. Pues a lo mejor esto resulta que te marchas de viaje o te vas a pasar, yo qué sé, cuatro días. O tienes que montar en avión y ahí ya sabéis que llevas trolley, por ejemplo, y no te dejan meter botes de más de 100 mililitros. Pues me parece que para el cuerpo este bote puede estar bien también. Pues este también. Bien, ¿más cosas que me cogí? Pues me he cogido, a ver, este tónico de la marca Bifase que hablábamos antes, no lo he probado, este me ha costado 75 céntimos. Entonces, pues bueno, no lo he probado nunca, pero como os digo, como es una marca que yo lo que he probado de ellos me funciona bien y no tiene mala fama, pues por 75 céntimos este pedazo de bote, que no sé cuántos mililitros trae, pero a ver, vamos a quitar, a ver por aquí arriba, yo creo que son 200, a ver, sí, mirad, 200 mililitros, pues el tónico que además se gasta bastante, pues este también. Y ya lo que me queda es de maquillaje, bueno, os iba a decir es de maquillaje, no, me cogí también estos parches para los ojos. Estos generalmente suelen costar dos y pico. Ayer, sí, ayer sábado los tenían por un euro, había en un montón de colores, yo cogí estos, estos son de usar y tirar. Me animé a cogerlos porque costaban un euro. Yo, con lo sensible que tengo esta zona, pues miedo me da ponerme nada, pero bueno, por un euro, mucho, mucho, no perdemos. Entonces, bueno, en principio es pues para ver si te baja un poquito la inflamación de la ojera y así. Bueno, los probaré y os diré a ver si me dan alergia, si no, a 2,50 o a dos y pico que solían costar no los hubiera cogido, pero a un euro, pues bueno, estos dicen que son de usar y tirar, pero yo no los he tocado, no los he abierto, pero una vez de que los use a lo mejor si es así tipo, que no es de tela, que es tipo gel, a lo mejor resulta que luego los puedes meter a la nevera y simplemente ya el tratamiento no lo traerán, pero simplemente para luego ponerlos así fríos, igual se pueden reutilizar, ¿qué opináis vosotras? Dejádmelo abajo en comentarios, me decís. Pues este también. Y ahora sí, ya lo que queda son tres cositas de maquillaje. Bueno, por un lado me cogí por fin uno de estos coloretes de Technic que vienen así en formato como crema. Yo de estos no he tenido nunca. A ver, a mí los coloretes me gustan en polvo, ¿vale? Y os explico por qué. Porque tengo algunos de estos que son así en crema en barra y me cogí todos de la marca Ledue, todos los que había y es que se me queda pegajoso, luego no los sello por encima. Entonces, bueno, como soy vaga, no utilizo. Pero uno, los tengo ahí y los tengo sin usar, ¿eh? Pero uno de estos así como en líquido, bueno, tengo uno de Siglan que me encanta y me salió también uno en el calendario de adviento de Mercadona. Si vosotras comprasteis el de 22 euros, el calendario de adviento de 22 euros, pues venía uno de esos. Y la verdad es que me encantan. Entonces, este he estado buscando varias veces y nunca había encontrado. No es el color quizá que más me hubiera gustado, pero es que los otros eran naranjas, pero naranjas, naranjas. Y yo para mi piel, el naranja, igual para un verano, no te digo yo que no, pero estos que son bastante potentes al ser líquido, no lo vi. Entonces, me cogí este, que este tono es el Koi. Este cuesta 2 euros. A ver dónde se ve. Ahí. Este es el tono Koi. Vamos a abrirle a ver qué tono viene. Bueno, le tengo sin abrir. Este no me importa porque como los coloretes utilizo a troche y moche y me pongo un día, un otro día, otro, pues este abrimos. Vamos a ver qué tal es el color. Y estos vienen así, el líquido. Bueno, el color es bonitísimo, bonitísimo. Lo vamos a esparcer un poquito. Bueno, yo creo que es bonito, ¿eh? A ver si huele. Bueno, huele así. Ah, bueno, espérate, porque igual me lo estoy echando donde me he echado la crema. Pero bueno, así que el olor será de la crema. Así que nada, ¿eh? Olvidaros. No, el colorete no huele. Es que, ¿sabes por qué os lo digo? Porque el de Mercadona huele como a fresa o a frambuesa cuando te lo echas y luego vas así con el papo y te vas oliendo como a frambuesita. Entonces, bueno. Bueno, el color me parece que es bonito. Lógicamente el brillo. Vamos a echarlo en la otra mano, ¿eh? Perdonadme porque no me he dado cuenta que me había echado la crema ahí. Entonces, pues bueno, este brillito que saca, pues seguramente sea por la crema hidratante que tengo debajo que me acababa de echar. Entonces, echamos un poquito aquí. Esto, lo que estoy viendo que es que con muy poquito, con esto, para los dos pómulos, me parece que vamos listas. Bueno. Aquí lo vemos mejor. El color es muy bonito. Me parece a mí muy bonito, muy natural. Y bueno, un poquito de... A ver, no es satinado realmente, pero quizás sí tiene un poquito de brillito. Entonces, me parece que está bastante bien. Me voy a quitar esto un poquito. Y bueno, y por último, me cogí dos cositas más. Me he cogido una base de maquillaje y luego me he cogido una metedura de pata, ¿vale? Las dos cosas juntas. La base de maquillaje y la metedura de pata. Bueno, la base de maquillaje me he cogido esta de aquí, también de Technic, que es la Pro Glow y es la Light de White Foundation y pone que es ligera, ¿vale? Este bote trae 30.000 litros y me ha costado 1,99. Yo, el color que me he cogido es el Honey. Entonces, vamos a ver cómo me queda porque el color Honey, ¿sabéis? Esas bases de maquillaje que sacó también Technic, que era así como en crema, con una caja así cuadrada, que era un clon, una copia de las de KVD. Pues esa, yo me cogí, había bastantes colores, cuatro colores. Yo me cogí el Honey, bueno, se la di a mi sobrina. Mi sobrina es muy blanquita porque es que a mí se me quedaba la cara blanca. Probé las otras más oscuras, que había dos más, porque si había de cuatro o cinco, pues la que cogí yo, que era la Honey, era la tercera más oscura. Pues quedaban dos más y, vamos, una que era, no me acuerdo los colores ya, ¿eh? Pero bueno, lo tenéis en la página web de Maquillalia, viene muy bien porque te vienen, además te viene así como un swatch con todos los colores, ¿eh? Pues eso, y yo me la cogí en tienda, que es lo peor, ¿eh? Lo que pasa es que por la parte de atrás te venía el color, pero luego tú te lo das y yo, o sea, parecía que estaba para ir a Halloween, la noche de los muertos, fatal. Se lo di a mi sobrina. Entonces, bueno, este yo, la piel la tengo oscurita, entonces me he cogido el Honey, lo tengo sin abrir, vamos a ver, viene así, a ver si, no quería cargarme el código de barras, bueno, viene con formato gotero y voy a echarme un poquito en la mano, esta vez vamos a hacerlo bien y vamos a echarnos en esta. Bueno, me gustan más los formatos que son en pan que en gotero, pero bueno, yo creo que el tono me puede ir bien también, sí, sí, yo creo que este, ahora las manos siempre las tengo más blancas, pero si es que si miráis con mi tono de piel, o sea, una vez de que lo, de que ya lo difuminas y eso, creo que el tono me puede ir bastante bien. Pues esta me ha costado 2,99, vale, entonces la probaré, yo base de maquillaje no tengo muchas porque es lo que menos utilizo, lo que pasa que a estos precios, pues bueno, ya a mí me pone la palabra glow, que me gusta más una cosa brillante que una hurraca, pues allá que voy y por 3 euros, pues tampoco te lo piensas mucho. Pues esta, y ya por último, bueno, el color, no sé si igual un poquito oscuro y si no, como tengo el que estoy utilizando ahora de Essence, que es más clarito, es que el otro claro, era muy claro que había, ya lo probaré en la piel a ver, el pasa que la mano la tengo tan blanca que, que bueno, en comparación a la cara, bueno, porque no llevo maquillaje, sí que llevo un poquito de colorete, pero maquillaje no tengo. Bueno, pues me quito esto y ya por último, os enseño mi gran metedura, de pata. Entonces, a ver, así una metedura de pata barata, en este caso ha sido esta cajita de Viva la Vida, eh, Viva la Vida no, Viva la Diva, que el jueguito de palabras se las trae. Vale, y en este caso te pone, Perfer Brow Shapping, y dices, guau, que guay, a mí se me metió en la cabeza, que era todo de perfectos marrones, vale, en vez de de perfectas cejas, perfectos marrones, además me costó 1,99, miro por detrás y digo, guau, que tonos más bonitos, y empiezo a leer, guau, que no sé lo que es, empiezo a leer, iluminador, digo, vale, iluminador fenomenal, y luego pone, más dúo Brow Powder, y yo, jo, el dúo de sombras marrones, qué bonitas son, y veo esto de aquí, no sé si apreciáis en la imagen, y que viene con brochas y todo, digo, guau, genial, genial, yo como no soy inglés, total, que ya después de que lo compro por 2 euros, y mi marido, que habla inglés perfectamente, que él estaba por ahí, eh, haciendo otras cosas, digo, oye, guau, guau, ¿qué es? y me dice cera, digo, y de repente me vino, caí, digo, jo, si es que brows son cejas, bueno, yo las cejas, sinceramente, no me las hago nunca, o sea, yo me las depilo, como otro hijo de vecino, pero yo ni me he hecho cera, ni me las pinto, ni me las peino, llamarme vaga, llamarme rara, pero es que yo no lo hago, entonces, bueno, este estuche de poco me va a servir, por lo menos es bonito, os enseño, viene así, viene con la gomita, y viene en esta caja que es metálica, ¿vale? Entonces, porque esto ya, así como las otras cosas, habéis visto que las tengo sin abrir, pero esto ya tuve que llegar a casa y abrirlo, lo abrimos así, viene con un espejito, y ahora os enseño, viene con esto de aquí, que es en plan, pues para darte consejos de cómo hacerlo, que te trae dos plantillas para las cejas, que yo de estas, como he cogido dos años el calendario de adviento de Technic, he ido regalando plantillas, porque yo esto no utilizo, aunque bueno, me parece que está bien, y luego viene aquí un poco, pues eso, seguir los pasos, con los productos que trae, o lo que sea, las pinzas, de cómo, de cómo hacer, de cómo quitar, etcétera, bueno, entonces, la cajita, como os digo, viene así metálica, viene con un pedazo de espejazo, y si quitamos, le quito el plastiquito, nos viene, voy a sacar esto para que no se caiga, nos viene con unas pinzas, que son bastante bonitas, así elegantitas, una brocha, mini brochita, biselada, y otra brochita, pues para, para peinarlas, lo cual, me parece que está fenomenal, yo pensaba que era una paleta de viaje, con sus brochas y todo, así de lerta es una, y aquí os viene, especificado, pues lo que es cada cosa, el iluminador, la cera, el setting wax, que es la cera, y luego los colores, que viene el brunete y el blonde, pues para gente, más rubia, o para gente, más morenita, pues esta ha sido mi metedura de pata, bueno, por lo menos, el formato es bonito, es elegante, y bueno, porque si hubiera sido una caja de cartón, de no sé qué, pues ya dices, bueno, dos euros, que se han ido de tu vida, y no sabes por dónde, y luego esto, pues es imantado, lo que pasa que como al traer esto dentro, ya no cierra bien, y te lo ponen con una goma, que me parece un detalle por dos euros, pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así darle a like, si no me conocéis, os animo a suscribiros, y nos vemos en el próximo, adiós, adiós, y nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo,